Que por cierto, hay una campañita bestial en contra de Abel Martínez, bestial. Que ese tema de la niña, de la muchacha esa, presten atención a eso, óiganme, y se va a desmontar eso. Hay la información, hay la información, de que compañeros de Abel del PLD en Santiago, conjuntamente con un grupito de aquí, le están montando una campaña bestial a Abel Martínez. ¿De qué es Francisco Javier que se le encabeza eso? Con ese tema. Yo no sé quién le encabeza. Ahí está, ahí está. O sea, tú sabes que están montando una campaña en Santiago, pero no sabes quién es. Cógete de aquí también. Y sabe que está aquí, pero no sabe quién es. Sí, sí, sí. Ahora, yo no puedo pensar, yo no puedo pensar. Yo no puedo pensar. ¿Por qué va a haber talito? Sí, pero le quieren hacer una campaña. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Te la voy a dar ahora. Políticamente no decarte a nadie. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No para el 28. No, no, para cuando sea. Digo, yo particularmente para el 28, para Vitalito. Recuérdate, recuérdate que Francisco Javier García inmediatamente salió, salió Abel Martínez. Recuérdate. Cuando Francisco Javier García salió, salió por otro lado Abel Martínez a visitar a algunas personas y se dijo que Abel ya le estaba empezando a hacer la competencia a Francisco. Ahora, ¿quién estuvo al lado de Francisco cuando Francisco estuvo en Santiago? ¿Quién estuvo? Víctor Fadul. Sí, Víctor Fadul. Hijo de Monchi, ¿verdad? Sí, Víctor Fadul. Entonces, con esto yo no estoy diciendo nada. Ahora, de que hay una campañita montada, las hay. Y, y oye lo que le voy a decir, lo de la muchacha, lo de la muchacha, eso es incierto, incierto. Entonces, tú me estás diciendo a mí que Víctor Fadul es parte de los dirigentes del PLD que le están haciendo campaña sucia. Busca el video. Yo acabo de decir eso. Eso yo no lo dije. No, pero es que si fieres. Es que si fieres, porque ¿por qué tú me has dicho así? Porque te puse el ejemplo, porque te puse el ejemplo de cuando Francisco Javier salió, Abel Martínez salió y quien estaba con Francisco Javier en Santiago era Víctor. ¿De quién es Víctor Hijo? O de Monchi Fadul. De Monchi. ¿Y de quién es Monchi en la política? O de Francisco Javier. De Francisco Javier. Ahora, la pregunta es, oye, oye. Pero no estoy diciendo que Francisco tenga que ver con eso, ni Monchi, ni su hijo. Ahora, de que hay un grupito del PLD, lo está. No, pero la información que yo he escuchado. No, yo no he escuchado nada. Ah, bueno. Yo tengo problemas auditivos. Te he escuchado más que yo. Que tengo problemas auditivos. Te he escuchado más que yo. No, para que te ha ser pendejo. Yo no he escuchado nada. Quien está encabezando una campaña sucia, supuestamente, contra Abel Martínez es Francisco Javier García. Entonces tú me dices a mí. Eso es lo que dicen, pero yo no lo puedo dar como un hecho. Pero escúchame, pero es lo que tú estás diciendo. No, yo no lo estoy diciendo. Yo no lo estoy diciendo. Usted dijo, ¿quién estaba al lado de Francisco Javier y San Francisco? Víctor Fadur. Y quién, bueno, tú me estás diciendo que Víctor Fadur y Monchi Fadur, que son prácticamente dos de los dirigentes más importantes, si no los más importantes, junto al propio Abel Martínez de Santiago, le están haciendo campaña sucia para favorecer a su candidato, que es Francisco Javier. Porque Abel, para ellos, de atrevido, salió a caminar de manera paralela a Francisco Javier García, como quien dice, creando las condiciones para volver a lanzarse a candidato en el 28. Eso es lo que tú me estás diciendo. La interpretación de tu análisis. Pero tú, como cobarde, como siempre, nunca quieres decir quién es. Cobarde no. Nada más quiere decir el pecado. Cobarde no, porque yo no tengo la certeza de que fulano de tal está en una campañita, detrás de Abel. Yo no tengo esa certeza. Lo dejas así, lo dejas así. No, no, yo lo que te quiero decir es que el tema de la muchacha, la muchacha, mira, yo estuve viendo una entrevista que ella dio al joven de Santiago, Víctor Suet, por ejemplo. Víctor Suet es un youtuber de Santiago que tiene mucha fuerza en Santiago. Mucha cobertura. Sí, mucha cobertura. Y ella, oye esto, ella entra en relación con Abel Martínez, según ella, en la entrevista. Con 16 años y pico, casi 17. Todavía no tiene los 17, según ella. Pero ella decía que después de Abel, oye esto, después de Abel, se metió con el tipo ese que sale también en la revista. Sí, el que dijo que lo engañaron. Pero todavía ella era menor también, estando con él. Oye esto, hay una segunda ocasión. Era como bellaquita ella. Por lo visto. Hay una segunda ocasión. Oye esto, eso fue en el 2008. En el 2010, ella vuelve a verse con Abel Martínez, según ella, en la entrevista. Según ella, en la entrevista. Pero ya está haciendo de todo con el otro señor. Y vuelve a verse con Abel Martínez. Oye, entonces le pregunta, Víctor, ¿y cómo después de ese susto que supuestamente tú pasaste, volviste a verte con él? Ah, bueno, ahí estuvimos con unas amigas, llegamos a una cabaña en Jarabacoa, que Abel nos invitó. Y pasó lo que yo no esperaba que iba a pasar. Oye, ella se mete, se tranca en un cuarto, pero a todo esto ella dice que en el camino, en la jipeta, van bebiendo cervezas. Ella se mete en un cuarto con un hombre, con un hombre que seguro le gusta porque es un hombre de poder, es un hombre joven, es un hombre que está en su partido de la papa. No, un tipo hermoso. Y un tipo atractivo. Eso no se puede negar, porque se ve bien. Ahora, ella dice, ella dice, tranca con un hombre en una habitación, ella dice que pasó lo que ella no esperaba. Ah, ella era, ella era una, ¿cómo que ella se llama? Kirail, Karil, ¿qué es yo? Ok, Sor Karil, y Abel era el monaguillo. No, pero fíjate una cosa, lo primero es que Abel, si acepta que se haga la prueba de paternidad, es porque admitió que él tuvo una relación con ella. La relación sí, él lo admitió. Trece o catorce años atrás, donde Abel era un hombre soltero, eso era un pecado. Y el que esté libre de pecado, que tira la primera piedra. Porque aquí a veces queremos ser privadas y que en puritana. El que esté libre del pecado, que tira la primera piedra. Ahora, el detalle está en que quizás el equívoco de Abel pudiera estar en si es cierto que ella era una menor de edad. Ahí él como abogado, como exfiscal, como, no sé si en ese momento era presidente de la Cámara de Diputados, o era alcalde, debió de prevenir esa parte. No sé si ella, porque hay muchas mujeres que se ven mayores. No, en ese momento era diputado todavía. Porque hay mujeres que se ven mayores de edad de lo que son. Y por el colpazo. Exactamente. Eso es verdad. Y tienen un recorrido, un tigraje, que tú piensas que tienen, una que tiene 16, 17 años, tú puedes pensar que tiene 20, 22. Hay muchas personas, hay gente que aparenta ser más joven de lo que es y otros que aparentan ser más viejos de lo que son. Entonces, ella pudiera ser ese tipo. Y entonces, en el ambiente, de trago, qué sé yo. O sea, yo por eso no voy a satanizar a Abel Martínez. Porque yo creo que, reitero, el que es tu libro de abogado que tiene la primera cuenta. Pero es que además, Abel fue un fiscal. Abel fue fiscal en Santiago y aquí. Abel sabe lo que es la ley. Exactamente. Abel no se iba a alocar. Yo lo que Abel ha dicho, él ha dicho a través de sus abogados, que la relación que él tuvo con ella fue después ya de ambos ser adultos. Y fue efímera. Entonces, ahora, ahora, para determinar si ella era menor o no, nada más hay que ver la edad que tiene el muchacho. Qué edad ella tiene, tú le restas a la edad de ella 13 años. Y eso te va a dar la edad que yo tenía. Eso es muy sencillo. Pero el detalle es que definitivamente todo parece indicar que sí es cierto que hay una campaña sucia. No sé para qué. No sé para qué. No para frenarlo. Porque yo no creo que Abel se pueda recuperar en estos cuatro años. No, no, no. ¿Quién? No digas eso. De este papelazo, ¿qué hizo? No digas eso, porque es que también recuélate. En el PLD está sucediendo lo absurdo. Está bien, pero oye. Por eso es que se vaya a pincar. Pero olvídate de... Es otra cosa. Porque tú estás hablando ya del PLD como tal, como institución. Yo te estoy hablando de la persona. En el caso de Abel, en el 2004 yo le discutía a muchos amigos del PPH, por ejemplo. Cuando Hipólito estaba empujando la reelección y Atuei estaba en su contra. Yo le decía a muchos amigos, Atuei no le gana a Hipólito, pero lo hace perder. Recuérdate eso. Lo hizo perder. Cuando Atuei empezó en contra de Hipólito, a Hipólito se bromó. Ahora, ¿qué pasa con Abel? Contribuyó, sí. Claro. ¿Qué pasa con Abel? Que Abel, independientemente del 10, independientemente de su floja participación como candidato a la presidencia, es una figura. No, él tiene relaciones. Tiene relaciones. Y tiene su gente aquí, tiene su gente aquí. Poca o mucha, pero tiene su gente. No, el que fue presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, alcalde en dos periodos en Santiago y además candidato a la presidencia tiene relaciones. Claro, claro. Nadie llega ahí de casualidad. Claro. Y entonces eso, de una u otra forma, le hace mella a cualquier candidato si él se pone en contra. En este caso que Francisco Javier, su más contrincante va a ser Francisco, porque Francisco fue el primero que le renunció a él y el primero que le empezó a hacer ruido. Y Juan Ariel también es un buen candidato. No, yo me refiero al... De enfrentamiento. Al enfrentamiento que él tiene. A Juan Ariel no lo veo siendo como un político que le gusta el enfrentamiento, sí. Pero, Francisco Javier, tú, oye, tú, sin decirlo, lo estás diciendo. No, no, no. Es que tú... No jodas con eso, que yo no he dicho nada. ¿Para que sin decirlo tú lo estás diciendo? ¿Qué cosa? Que Francisco Javier, tú lo estás diciendo. Yo hablé de lo que está sucediendo con algunos miembros del partido. Ajá, ajá, ajá. ¿No acabas de decir? Con el que va en frente. No, yo no he llorado. Ahora, yo lo que sí creo también es que el PLD le está dando hilo, le está dando adquiescencia y razón a los del PRM, a los enemigos políticos, en el sentido de que se están yendo por derrotero. Ahora, yo... Con ese accionar. Yo te voy a decir lo siguiente. Y tú sabes más que yo de política. Porque tú incluso has sido parte del equipo político en campaña. Yo no, yo creo que lo veo de fuera eso. Y aprendo de ti. Sí, cómo no. Tú te imaginas un escenario en el 2024 en el que el presidente del PLD sea Danilo Medina y el candidato a la presidencia sea Abel Martínez. Pero caballo, van a sacar un 2%. Salgan un 2%. O sea, si el PLD se está volviendo loco ya, Danilo es un cáncer que no se puede estirpar en el PLD. Pero tú te imaginas que también, que también el candidato que el 24 sea Abel Martínez. Bueno, si los PLDistas quieren sacar un 1%, bueno, que pongan Abel Martínez. Y no tengo nada en contra de él, pero la coyuntura actual es para pensar en otro candidato. ¿En cuáles son los candidatos? Bueno, serían Francisco Javier, sería Juan Ariel o cualquier otro candidato. Francisco Dominguez Brito, no sé. Pero Abel, yo creo que el ABC de la política indica que no. Vamos entonces a la pausa. En la pausa, aunque te puedo decir que Abel Martínez, Luis aspiró la primera vez, no le fue bien. Y ya mira cómo está ahí, va por dos periodos. O sea que no descarte nada de nadie. Sí, pero el PRM era un partido en proceso de crecimiento. Y el PLD es un partido que necesita renovación. Eso es así. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Retornamos siempre. Usted no se mueve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!